Porque la mierda es fácil de consumir, no requiere ningún trabajo activo de uno mismo por incorporar el producto artístico. Ser estúpido es el requisito único para lograr captar el mensaje que busca transmitirse. Muchachos, Réplica vs Teorema, Liga Bazuca. Jornada número 5, la única batalla que nos queda por ver. Dale para ella. Ay, 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 querido Teo. A este debo decir que lo conozco un poco más que a los otros dos. He viajado un poco más, compartido más palabras. No obstante, no sea de mi tierra, tengo más recuerdos con este hombre en diferentes lugares recónditos. Diversas charlas. En efecto, mal no me ha caído. Los otros tampoco me caen mal. De hecho, todos me caen bien. No recuerdo a nadie de la movida que mal me caiga. Pero recordar que rapen bien si que faltan son pocos los rostros y los pálidos brillos de los ojos radiantes que he visto centellear al conectarse con su alma. Pueden considerarme pesimista. En realidad, soy optimista. Me parece que el pesimista es más optimista que el optimista y que el optimista es más pesimista que el pesimista porque... Linda, 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 linda. Pero porque, porque... Porque el optimista está bien con lo que hay. Al pesimista le parece una mierda lo que hay porque confía en que hay mucho más. Así que... Muy linda. Si ustedes quieren interiorizarse en el mundo de la esencia pura manifestada entre las líricas, los símbolos, los cánticos, beatíficos, de bálsamos, angélicos, primero, deberán confiar en esto. Confiar en esta llama que te regalo como un fuego lejano aproximándose a tus ojos y tu rostro resplandece y refúlgea. Y si no lo ves, bueno, podrías por lo menos hacer el intento de confiar en mis palabras y hacer un estudio profundo, investigación, indagación completa, intelectual y sensible de tu propia alma y del fenómeno del rap. Y ahí podremos hablar. Y si no necesitas confiar y ya sientes en el fondo e intuyes que digo lo cierto desde el primer momento, pues, he aquí otro de estos conciertos de magia de sílabas líquidas en la vorágine sin régimen del sueño. Te lo regalo. Te lo regalo. Te lo regalo. Y no necesito que me devuelvas nada, me conformo con que se transmita este lazo. Oh, lazo de oro. Mecido mansamente entre las miles de sedas aterciopeladas de los versos purísimos. El horizonte se deshiela y se eclipsa el círculo y me desdoblo a mí mismo. Observo los rostros de las musas besándose entre ellas. Ah, mira las estrellas que se cristalizan y se amalgaman como la miel en el hielo de mis labios. Pues bien, y efectivamente creo que usted no es de esos tales artistas taumaturgos celestiales. Por supuesto, tienes talento, pero lo has vendido. Eres otro de esos mercaderes del espíritu que solo mintiendo agarra un micro. Este hombre carece del valor para dejarse de mentir y de mentirle a la gente. Carece del valor para dejarse de mentir y mentirle a la gente, pero ¿qué es lo que sucede? Cuando alguien se propone eso, primero que nada, va a haber una recaída de sus supuestos altos niveles. Porque no va a tener las mismas herramientas fraudulentas de las que gozaba antes como cómodos, lujos burgueses. Madre mía. Millones de recursos falsos de la mente asociando ideas y diferentes idioteces que en realidad no tienen nada que ver con la conexión profunda de un hombre con la palabra, la música, el sonido y sus voces. No tiene nada que ver con eso. Entonces, quien emprende este riesgoso camino, suelta toda esa mierda y toda esa basura con la que le mentía a los demás y la deja de lado. Y empieza a andar humildemente con sus pocos tesoros que tiene muy pocos, pero despacio, encuentra nuevos a medida que anda. Y lentamente va enriqueciendo su alma con más joyas internas divinales y exuberancias de paisajes con fina hierba y jarabe. A medida que me asincero y cada vez que me subo a un escenario me doy cuenta de los múltiples factores imbéciles que hacen que me mienta. Pero tengo paciencia, es un camino lento, una senda larga, para lograr ser uno mismo frente a miles de miradas. ¿Qué se cree? ¿Que payasos como este se han desarrollado suficiente para lograr ser ellos mismos sin tener miedo? No, en lugar de atravesar su miedo se refugian en su superestructura de sofisticadas mentiras para creer que no tienen miedo. Con un personaje complejísimo ya prefigurado en su cerebro diciendo mentiras al pueblo, a la mierda. Entonces, ¿de qué se trata? Primero desnudarse, desarmarse, vaciarse. Y así dejar que de a poco vayan cayendo esos tesoros y esas gotas de lluvia de oro. Yo sé que tienes alma y que te interesa el alma y que te interesa tu mundo interno, pero creo que has carecido de los suficientes conocimientos para hacer esta travesía en el desierto con el suficiente armamento. Y aquí te los entrego, hermano, deja de mentirte. Muestra lo auténtico. Y que de a poco vayan cayendo esas miles de jaspes doradas en tu pecho, abrázalas y siente las ráfagas de fuego fundiendo el milagro eterno de los dioses benévolos. Y ahí estará todo. Tu firmamento. Tu océano. De modo que todavía no has empezado. Sabes cuál es el camino, pero no has empezado. Y lo primero que se necesita es la valentía de dejar toda, toda mentira. Desnudarse sin pudor, aunque se rían en tu rostro. Aunque te traves, aunque te cueste, aunque te duela. Round 1. Fuerte ruido. Me ha gustado mucho. Fuerte ruido para Réplica, por favor. Me ha gustado mucho. Tienen momentos muy, muy bonitos. Además, la crítica, cómo la aceptan de manera sutil hacia el artista, ¿no? Hacia la figura del artista. De cómo se prostituye, por así decirlo. ¿Cómo debe hacer ese proceso de creación artístico? Creo que es un round poético también, con muchas metáforas, muchos similes. O sea, creo que es otra movie. Es otra película. Me ha encantado. Casi me duermo. Vale, entiendo que ves batallas escritas simplemente para que te digan no, porque la derecha de mi ley, ¿no? Ok. Ves batallas escritas para ver dobles sentidos. Ok. Si te gusta eso, lo respeto. Pero respeto también a quien busca otra vertiente dentro de las batallas escritas. Es una vertiente más filosófica, más profunda. Que va mucho más allá de simplemente hacer un doble sentido. O de hacer un punch de una gambar. ¿Entiendes? Simplemente es para otro tipo de público y para otro tipo de oído. Pero eso no quiere decir que sea malo. Absolutamente nada que ver. Ni que sea soporífero. Esto no es un somnífero. Absolutamente nada que ver. Si prestas atención a lo que dice, lo que hay detrás de todas sus letras. Si quitas el envoltorio vas a ver una crítica social hacia lo artístico y hacia los artistas muy profunda. Y en este caso personalizada en Teo, personificada en su figura porque lo tiene enfrente. Pero creo que Replica da una cátedra a nivel filosófico como nunca se la había visto antes. La verdad. Algo diferente y que creo que por primera vez ha filosofado de verdad. Ha filosofado de verdad. O sea, ha ido más allá con muchísimas cosas. ¿Qué tal, Meri? ¿Cómo estás? Muchas gracias, Reina. Un abracito. A ver Teo qué tiene que traernos. Tengo bastantes espectativas, en verdad. Ok. Cuando quieras, Teo. Hola. ¿Cómo está Liga Bazooka? Bacán. Me presento. Hola. ¿Cómo está Liga Bazooka? Me presento. Mateo Helicura Cervera Machuca. Más conocido como Teorema de la tierra de las rucas. Los huincas, las pifilcas, las mingas y las trutrucas. Aterrizo en buenos aires donde el aire se disfruta. Te endulzan ríos de plata, te sanan noches de azúcar. Que entran en tu ser y acarician tus penurias. Este soy yo ante ti, bendita ciudad de furia. Y ahora lo que vinimos. Original cuts, verbal vandal, guioniza tu campo magnético. Ninja psíquico, toro y darte influencia en lo energético. The old wizard scooper rap en el idioma eléctrico. Y no hay mejor creyente que un escéptico. Venga. In my words another case contra este maquito fake Que pretende ser sensei pero no escucha la grulla Estoy en otro mind state con el mapa de Piris Rey Desde el 2-0-1-6 metiendo bulla Manucho Weinstein, un brujo que va de rey Pero no dicta la ley ya que quiere imponer la suya Me recuerda un sacerdote hipócrita del Opus Dei Su mente dice 666 y su boca dice aleluya son Porque, hermano mío Juega con todas las palabras que quieras Cambiándole las formas, los acentos y los pronombres Créate mil personajes para escapar de ti mismo Y cada uno con distinción entre apellidos y nombres Pero si lo que quieres es paz Empieza a amar a los demás Abrazando la humildad de sus corazones nobles Ya que el único que trasciende de verdad es el cariño Porque lo que te hace niño es lo mismo que te hace hombre Y pasó el tiempo y le crecieron alas a mis estalactitas Y a esta dramaturgia explícita, al amo, me identifica Mis jergas de alma cósmica, mi piedra es la pradorita Mi flaiva es la calma sólida, mi lengua canta y orbita De la tierra de Gabriela Mistral Más fuerza que tierra siria y más misterios que guerra egipcia De las pirámides donde solo los ángeles te inician Y no son aceptadas tus imágenes ficticias Torbe, llino de estilo y knowledge fino Golpes al hilo con corte, salo a casa, kiko giro Doble filo, exterminio en tu orden Noble dominio del mandoble Exilio post-mortem contemplativo Hombre ensombrecido por su oído deforme Autoconvencido de sus ideas enormes No me nombres si no sabes mi apellido, ni hables de mi apellido si no te sabes mi nombre El cielo se hizo mi amigo, le hablo y me responde Y tú, escondido en el monte con tus amigos en el falso camino del monje Que no conversa con el roble, ni dialoga con el trigo Ni ve lo que está escondido más allá de su horizonte Por eso, en vez de sentirse vivo está conforme Tanto que le quiere dar un nombre a lo divino Cuando lo divino no tiene nombre ni apellido Por eso no digan mi apellido Ni mucho menos mi nombre Muy linda, muy linda, muy linda esa Muy linda esa Esta es la que más me ha gustado, sin lugar a dudas De todas formas Estoy viendo el Teo, de momento, eh Muchas de las cosas que le he visto Quitando algunas que he visto bastante lindas Y esta, sobre todo que soy muy buena Cosas muy banales, o sea Muy superfluas Sobre todo cuando se ha puesto ya A hacer la multisilábica, así a metriquear y tal El mango del mandoble A mí no me ha dicho nada en lo personal Este cierre me parece muy, 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 muy bonito Pero sí, muy abstracto Muy divagando Sin decir nada en concreto, en verdad Salvo algunas excepciones Y algunas líneas, algunas frases muy de Te voy a decir, yo ¿Cómo se dice esto? De azucarillo ¿Sabes? Las típicas que te vienen en el azucarillo O que te vienen en En las galletas de la suerte chinas No sé, no me No me No me profundizaba No me decía mucho más allá En cambio, replic, sí Es la vaina, ¿no? Pero ahora, ojo, que parece Que empieza a decir cosas ¡Oh! Replica aplica así al contrincante El otro le dice rima aleatoria Sí, a ver Más randomizado sí que ha sido De momento lo que llevamos de teorema Es como muy, bueno Hay partes donde hay mucho relleno Realmente Y sí, hermano Y sí, yo soy Dios Y tú también Y tú, y tú, y tú Y también ella y también él En nombre del arcalje Gabriel Te exorcizo de tus demonios Escondió en tu grimorio de autoestima De papel Fuego bizantino No puedo dejar de arder Soy imaginación No puedo dejar de ser Soy incomodidad Porque te estoy diciendo Ven Soy libertad Te estoy doliendo por tu bien Anticivilización Autodivinización Y yo reivindicación De la antigua matemática Adorador del sol Solemne santo farol Ilumina este bufón Y bendice su lengua plástica Con su mirada sarcástica Intentando ser eclesiástica Por hacer juegos de semántica De exageración máxima Haciendo cantidad en vez de cálida Cuando el mundo lo que necesita Es una mirada cálida No tu rima esquemática De una vida de fábrica Sin disciplina ni táctica Una mentira mesiánica Y yo Si creo que Dios existe Porque he visto sus milagros Y todos somos yin yang Hay un ángel y un diablo Hay apóstoles como Juan Hay traidores como Judas Negadores como Pedro Y redimidos como Pablo Y yo soy la profecía De un sueño premonitorio Que te revela el futuro Entre las causas de su cambio Ya que aquí el tiempo no existe Y si tú crees que existe Es porque persiste El reloj de arena de tus labios Y voy a citar un sabio Al que le preguntaron ¿Cuál es la iluminación En el desierto caminando? Y este sabio respondió Toma un puñado de arena Cuenta cuántos granos tienes Y después sigue contando Porque... Para mí es lo genérico Lo habla de cómo es Es lo que dice Sí, obvio Lo personifica en él Pero yo te hablo del relleno El relleno que tiene Teo Sobre todo cuando se ha puesto A hacer silábicas y tal Sí, hay veces que trata De personificarlo Pero la gran mayoría De cosas a mí No me terminan En una escrita Río, río Es verdad que tiene como Cierres más sorprendentes Y más contundentes Pero claro Digamos lo ornamental Del round A mí no me dice nada No es que no me dice nada El man doble del man Que el doble que ta 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 Ruido No me dice nada No, yo no Es que yo no diría De momento Yo no diría incluso Que Teorema sea superior A Replica En el primer round No sé si tendrá algo más Pero a mí de momento No me parece superior ¿Tiene una mejor barra Que Replica? O sea, sí Correcto Sí Ahora bien Yo creo que como Composición Estrictamente hablando En conjunto No Para mí no En un conjunto no A mí me parece que sí Que está tratando también De tener un hilo Conductor Teo Hacia una crítica Hacia el personaje de Replica Pero no me parece Que esté también hilado Como la crítica Que sí hace Replica ¿Entiendes? Lo de Replica Aunque también divague Va siempre hablando De lo mismo Dentro de lo que cabe A mí lo que hizo Replica Me suena a lo mismo Que ha hecho en otras batallas No compro Para mí no Para mí ha profundizado mucho más O sea, creo que lo que ha hecho En otras batallas Para mí es de menor calidad Respecto a lo que hizo ese día Que si ves un cambio Abrázalo Si ves un árbol Trébalo En tu falsa cepa No hay nada que no sepa yo Voy con la bici Onde un dragón murciélago Un distinto Esto es a lo que me refiero En tu falsa cepa No hay nada que no sepa yo Esto En tu falsa cepa No hay nada que no sepa yo Esto, por ejemplo A mí No me dice nada Soy un dragón murciélago Voy con la bici Onde un dragón murciélago Un distinto La gisla friendship De tu archivielago Hermano mío Tu discurso de impío Esto se va de encéfalo Traje texpa a los críos Lo mío respeta Lo frío de témpano Ya que comencé al lado del río Y pronto me veís Con los míos en Nueva York Estoy atento Esto no me ha dicho nada A la filosofía Y hartas cosas Y Si te gusta la filosofía Pregúntale a tu abdomen Es rellena para seguir las métricas Claro Justamente lo que estoy diciendo Que a mí no me convence ¿Sabes? Si vas a hacer unas multis Unas métricas y tal Mira lo que hizo Sweet Pain Ese round sí me parece O sea, esa parte del round Me pareció lo mejor Pero esto Me parece Simplemente que Consume Segundo de tu round Y ya está Brian hace eso todo el rato Brother Me estás comparando Lo que hace brillante Que es un 10 de 10 A nivel técnics Porque es Todo el rato Tecniquear Pero es que no es Tecniquear por tecniquear Y que suene bien Es hacer de la técnica Coherencia Que es lo complicado Lo complicado no es Coger y decir Perseverante Hacerlas antes Y seguir todo el rato Con el Todo el rato No La cuestión es que tú digas Ser perseverante Y empezar con eso A decir ¿Por qué eres perseverante? Y mantener esa silábica Eso es lo interesante De las De las multisilabias O de las métricas Pero si empiezas A metriquear Eres La maldad de la cepa Y no hay nada Que sepa yo Me voy para Nueva York Parece un freestyle Y Si te gusta la filosofía Pregúntala tu abdomen La última vez Que sintió paz Sin tantas interpretaciones Comprate una isla Y empieza a criar halcones Si lo que quieres Es vivir Sin que nadie te cuestione Porque La Falsa creencia Es una palabra repetida En tus fraseos Y si Jesús fuese mi nombre Te nombro fariseo Vendiendo ídolos de oro Dentro de templos ateos Vendiendo ídolos de oro Dentro de templos ateos Y No, no, no No se la compró Ni de coña Esta No se la compró Ni de coña Brother Pero si estás de freestyle Que va No se la compró Ni de coña ¿Y quién es Teo? ¿Quién es Teo? ¿Quién es Teo? El que te observa El que te ordena El que te obvia El que no te odia Pero te orienta A salir de tu porfía No es por feo Que morfeo Hace más feos Tus días ¿Quién es Teo? El rey del panteo Un planteo Mi jerarquía ¿Y quién es Teo? El teorema El teólogo El teócrata El teotao Que como el tao Te vuelve demócrata El teo El terror del falso Pero te fa... Pero si... El te... ¿Y quién es Teo? El teorema El teólogo El teócrata El teotao Que como el tao Te vuelve demócrata El teo El terror del falso profeta Que vive El que te pide Que te observes Antes de que te obsides Soy el teo No te olvides Round 1 Fuerte ruido Para mí es la razón De replic O sea Diréis lo que queráis Teorema Tiene una de carencias Increíbles Pero increíbles Tiene cierres muy buenos Y las frases que tiene Son contundentes Y son bonitas Para mí de replic 100% Tiene un montón De carencias Teorema Pero si se ha tirado Se ha tirado medio round Que parece freestyle O sea Que tiene cosas bonitas Que no estoy tirando Por tierra El trabajo de teorema Ojo Cuidado Tiene grandes rimas Y tiene grandes cierres Tiene grandes plot twists Pero ¿Por qué Teo Va a ser superior a replic? O no habéis entendido Lo que ha tratado De plasmar replic En el primer round O estáis comprando Prácticamente Mitad de escrita Que suena freestyle No sé Que replic No transmite casi nada Bueno yo creo que a replic Es que no lo habéis querido entender No probablemente No habéis querido entenderlo Lo que ha querido plasmar Porque es que La lectura de replic Va más allá De lo que dice Es lo que esconde Detrás de lo que dice No sé Para mí lo tengo claro Para mí es uno cero de replic Lo de teorema Brother Estéis comprando esto ¿Quién es Teo? Vendiendo ídolos de oro Dentro de templos ateos ¿En serio? Y... ¿En serio? Pero esta parra de freestyle ¿Y esto? Se tira Quitando la rima esta Que es un rimón Todo esto Parece freestyle Si ves un árbol trépalo En tu falsa cepa No hay nada que no sepa yo Voy con la bici Onde un dragón murciélago Un distinto Las islas friendship De tu archipiélago Si se tira mejores freestyle Que estas parras escritas Hermano mío Tu discurso de impío Se va de encéfalo Traje test pa' los críos Lo mío respeta Lo frío de témpano Ya que comencé al lado del río Y pronto me veís Con los míos En Nueva York Estoy atento La primera persona Que dice Que fumador No suele escribir Tu opinión Ahora no tiene valor Lo que no tiene valor Es tu puta opinión de mierda Que nadie ha pedido En cambio Tú sí que has venido A pedir mi puta opinión de mierda A mi chat ¿Sabes lo que te quiero decir? Ya que veas esta batalla Esa es la diferencia Que la mía es pedida Porque yo tengo Una capacidad de análisis Y una capacidad de lectura De las cosas Que tú no tienes Porque tú no tienes Ni puta idea Y yo sí Esa es la diferencia ¿Entiendes? Esa es la cuestión Miguel Que por cierto Te vas vetado Y no pidas el desván Porque eres estúpido ¿Entiendes? Entonces tú puedes venir Y decir Mira pues yo creo Que gana el teorema Lo que no puedes decir Es que queda invalidada Mi opinión Queda invalidada Mi capacidad de análisis Por decirte Mira es que Creo que réplica Hace una cosa Mucho más complicada Que es una crítica social Enmascarada En el arte Que tal te trata Todo lo que tú quieras A lo mejor No estás de acuerdo Y dices que es una fumada Ok pues muy bien Muy bien Pero es que yo escucho el teorema Y escucho mitad freestyle Mita escrito ¿Entiendes? Ya está No es más Oye ¿Queréis comprar al teo? Mi pregunta es Os escucho ¿Por qué compráis al teo Antes que a réplica En este primer round? O sea ¿Qué es lo que Os hace comprar? Los plot twists Los punts que tiene teo Los tres punts contundentes Que tiene No sé Porque si no No encuentro otra No encuentro otra explicación En plan Por esto Por esto Por esto Se me hace redundante Réplica O sea que Se la da ir más a teorema Más porque ¿Creéis que réplica Está flojo? Que porque el teorema Este fuerte ¿No? Esto fue mucho más Siguiente y concreto Réplica Mucho más que teorema Es que realmente Réplica usa teorema De recipiente Y hace Es que es lo que hace Una crítica social Y artística A Te has vendido Porque tal Porque coges Y haces un personaje Externo A quien tú eres Para vender ese arte Tal Prostituyes el arte Tal Y una serie de cosas Que van con una crítica social ¿Sabes? Desde Por ejemplo El pesimismo Al optimismo Que es Claro Yo entiendo que son Puntos filosóficos Y de debate Mucho más amplio Que decirle a tu rival La rima esta De tu niño interno ¿No? Por ejemplo No sé Yo en lo personal Para mí es un 1-0 de Réplica La verdad La verdad Sobre todo porque teorema Tiene muchas carencias Tiene muchas carencias Y Réplica Creo que acierta Con ese primer round A ver cómo sigue A ver cómo sigue Entonces A 1-0 del que se contradice Del que se contradice El qué Disculpa No sé No sé Quiero agradecerle al público Porque estamos demostrando De verdad Que acá no hay localismo Que venimos a valorar Lo que está Sí, obvio Que es bastante igualado O sea, nadie está diciendo Que le estés pegando Una felpa A uno al otro Que además Son totalmente distintos ¿Sabes? Están haciendo los pibes Muchísimas gracias Pero eso es premiada de Réplica No es premiada de Réplica Si hace un round mejor Que Torema Se dice y punto Y ya está Gracias Muchísimas gracias Cuando quieras Réplica Yo, yo, yo Bien, bien, bien Yo Ahora sí Ya ¿Volumen? Volumen Bien, bien Bien, querido Teo Continuando un poco Con lo recientemente expuesto Me gustaría profundizar Y dejar más claro De qué se trata Todo esto Puesto que no me dio El tiempo preciso Y suficiente Entre los designios De los versos primero En suma Lo que dije fue Que todos empezamos Subiendo escenarios Mintiendo Y que el que quiere Empezar a dejar de mentir Va a tener que aprender A dejar de mentir Lo cual lo va a dejar expuesto Como alguien Que no tiene ningún recurso Ni talento Y luego Cuando lo aprenda bien Del fondo de esa no mentira Va a salir Ese sol brillante Profundo y vital Y se acabará Expresando lo más esencial ¿Cómo lo sé? No, no lo sé Es una creencia Una hipótesis Una apuesta Yo solo he atisbado En esos pequeños momentos Donde no soy nada Y solo me entrego A mi alma Y salen algunos Menudos rayos De luces verdaderos Según mi juicio Mi desempeño En los escenarios Es bastante malo En general Excepto por aquellos vislumbres ¿Y qué pasa? Me vuelvo a mentir Y recaigo en mentiras Y mentiras Y laberínticas mentiras Enquistadas Intrincadamente entretejidas Ahora bien Este sabe al menos Que es un camino interior Pero aún carece del valor Para dejarse de mentir Y venir Subir A un escenario Sin trampas Sin resguardo Y eso es lo que lo convierte En un rapero Que no es real Por lo tanto Sospechoso Es que ganes tantas competencias Si me dicen Que un rapero Ganó tantas competencias Yo dudo No me parece Una señal muy buena Yo por mi parte He perdido en todas partes Contra cualquiera Dicho lo cual Si yo no me conociera Confiaría Porque en efecto Está repleto de jueces En efecto Dios Dios Dicho lo cual Si yo no me conociera Confiaría Porque en efecto Está repleto de jueces Que tanto más votan Cuanto más mienten Como si fuesen presidentes Y este tipo Repito Tiene algo Lo he visto He hablado con él Me ha confesado Cosas profundas de él Si hablo con él Me mira fijamente A los ojos Y eso no suele sucederme Con la gente Pero falta 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 aceptar más dolores Porque si la envidia Te motoriza No creo que llegues nunca A esos tales lugares Somos muy inocentes Dolores con lugares Desde niños Empezamos a subirnos A escenarios A creernos que somos algo Yo tuve suerte De que me crucé Con buenos conocimientos Artistas, sabios Meditadores Filósofos Psicólogos Astrólogos Pensadores Que me hicieron dar cuenta De que las cosas No son como pensaba que eran Me han contado la vida De otra forma Y me hicieron ver las cosas De otra manera En cambio este idiota Creyó que ya cambió Su perspectiva de la vida Y habla de una supuesta espiritualidad Cuando en realidad A ojos vistas Sigue siendo una búsqueda Superficial La verdadera conexión Con el alma Requiere de todas sus potencias No solamente un atisbo De un no sé qué espiritual Y una búsqueda De no sé qué sapiencia No, no, no Hay que estar fuerte De sentimiento De mente De percepción Y de cuerpo Todos juntos Superhombre gravitando En el magnetismo intrínseco De sus núcleos Si no, no va a ser suficiente Para que lo que buscas Encuentre Niño Así que Observen ustedes mismos Que venderá un discurso falso Canalla Lo repito Y creo que irremisiblemente Tendré que repetirlo En cada batalla Observen bien Lo que dice De qué parte de su ser proviene Hay autenticidad Hay algún disfraz O está la carne Viva y roja Fluyente y vibrante Descubre tu diamante Y retorna lo esencial No hay más Round 2 Ya está Fuerte ruido Para Replik Por favor No puede ser Se ha hecho cortísimo A ver Ha proseguido Con la misma tónica general Del primer round Pero ha bajado muchísimo En calidad de exposición O sea Sigue con la misma crítica Pero creo que Le cae un montón Además lo hace muy corto Muy corto Muy corto Muy corto Este lo pide directamente Hermano Con cualquier cosa Lo hizo muy corto Además seguido con lo mismo No aporto nada nuevo Flechas de energía celeste Confluencia Entre presencia y presente No no evidente De esta esencia Frente a tu evidente Resistencia insuficiente Al hablar de La insuficiencia de la gente ¿Tú ves la crítica Que yo haciendo Desde el primer round Al segundo Que es la crítica Justamente Que es lo que hacen Los raperos Cuando se suban A un escenario La crítica es esa De cómo mienten A la gente Diciendo lo que no son Constantemente Y cómo prostituyen El arte Para poder vender ¿Qué crítica? Hermano Te lo digo Con todo el respeto Al mundo Si eres inculto Hermano Es tu puto problema No de los demás ¿Entiendes? Y te lo digo Tosco Para que te cale Porque me parece Una falta de respeto Querer hacer Ver a la gente Que Replik No está diciendo nada Cuando está diciendo mucho ¿Sabes lo que te quiero decir? Lo que lleva él diciendo Todo el rato Es justamente Os subís a un escenario Para ser otras personas Que no sois realmente En la vida real Para prostituir el arte Venderlo a una audiencia Que os compre ese discurso Y hacéis un circo del arte Es lo que está haciendo ¿Entiendes? Es lo que él hace Cuando se suba al escenario Es decir Esto se ha convertido En un circo Gracias a que vosotros Subís aquí Interpretáis un papel Que no es el correspondiente Y hacéis vuestra movida Para prostituir el arte Y el arte es otra cosa Que está por encima de nosotros Eso es a lo que va Y tú te crees Que has llegado A un punto De espiritualidad Que puedes decirme Que es lo espiritual Y que es la iluminación Y no está ni tan siquiera cerca Eso es lo que dice Constantemente Y es lo que lleva diciendo Desde el round 1 Pero es que vosotros No lo veis Y al no verlo Es normal que digas Me aburre No, es que esto es aburrido Normal Queréis Rukabars ¿Entiendes? Y yo entiendo Que esto no es apto Para todo el mundo Pero de ahí A querer minusvalorar La crítica Que hace Replik Yo entiendo Que los genios Son incomprendidos Pero ¿Hasta qué punto? ¿Hasta qué punto? Bueno, yo en mi chat No lo voy a permitir Más aún pudiendo explicarlo Con pelos y señales Porque es sencillo de entender Si quieres escuchar Pero cuando no escuchas No vas a entender Absolutamente nada Mírate el primer round Y entiende dónde va Y entiende dónde va Y por qué sigue Seguir el conductor Que en el segundo round Trata de hacer lo mismo Y no le sale Correcto Pero lo que pone En el primer round A mí me parece De suficiente valía Como para llevarse Porque lo hace bastante bien Lo hace bastante bien Lo expresa Llega Y es contundente el mensaje Lo que pasa Claro, es fácil decir No ha dicho nada No, si Porque digas Que te gusta más Replik No eres más inteligente No, si es que no va de eso O sea, si tú mismo dices Que tu falta de show En la batalla Y ya defiendes A uno que dice Que hay demasiado show Sobaco de grillo Hermano Ubícate Estamos en otra disciplina Que se llaman Las batallas escritas Viendo una batalla escrita Y lo que yo diga de freestyle No repercute en las escritas Porque es como si digo En el fútbol sala Falta que de repente Jueguen con 6 En vez de con 5 Y me digas tú Pero Quesada ¿No decías que en el fútbol sala Tendrían que jugar con 6 Y tú estás viendo Un partido de fútbol 11 con 11 jugadores? Hermanito ¿Os llega a la inteligencia justa Para no cagaros encima En el día a día? ¿O cómo? Pregunto Porque ¿Qué cojones Tiene que ver Que yo diga una cosa En el freestyle De que hace falta Más salseo Más caña Y más picanteo Con un tío Que venga y haga Una crítica social Artística En su round Para que tú me vengas Y me digas Pero Quesada ¿No dijiste que? Sí Quesada dijo Pero Quesada no aplica aquí Y aunque aplicase Es que no tiene nada que ver Porque es lícito Que él Diga lo que él Crea correspondiente En sus argumentos De su round Porque yo no puedo imponer Mi visión de las cosas A su round Y yo tengo que valorar Su round A pesar De las opiniones dispares Hermanito Hermano No puedo hablar más facts Por segundo Lo llevo haciendo Desde que he explicado El round de replic Es muy sencillo de entender Ya está Así de claro Pero que cojones Bro Ya lo siguiente Me vais a venir a decir No pero que sabe No dijiste hermano Que haciendo cinco piruetas Al día te convirtías En yadop Venga va Tener la conciencia De no sentirse suficiente Dentro de su subconsciencia En un estado permanente Por no entender Esta ciencia Que te exige ser sintiente Y Yo no sé mucho De hip hop No estudié de Zulu Yo no sé mucho De hip hop Pero sí de Zulus Y tú Diciendo falacias Ad pupulum Jugando con un muñeco vudú Creyéndote Cthulhu A ver Porque ¿Qué te pasa hermano? Que no te despejas Te quieren amar Y no te dejas ¿Quién eres? ¿Qué haces? ¿Qué reflejas? ¿De qué te ríes? ¿De qué te olvidas? ¿De qué te quejas? Si en verdad Eres hermoso y talentoso Aunque un poco repetitivo Cobras bien Comes bien Tienes un buen apellido Tu carrera de rapero brillante Tiene sentido Con recopilaciones Con millones adquiridos Creador de Cantos poéticos Imbuidos Bien alimentado Bien amado Y bien retribuido Lo que todo rapero quiere Por el mundo reconocido Y En cada lugar que pisas Eres bienvenido De hecho Si vas a Chile Hermano Cuenta conmigo Y no te hablo Me hace gracia Que le gritan Donde no está el punch De hecho De hecho De hecho Si vas a Chile Hermano Cuenta conmigo Ya que no te hablo De rapper a rapper Sino como amigo Ya que siempre que nos vemos Pasa algo bueno contigo Y si la vida no te gusta Te estoy dando algún motivo Porque Mírate Siéntate Siéntete vivo Así con todo lo que tienes Todavía estás perdido Tienes miles de señales De que vives bendecido Y tú quejándote Debiendo estar agradecido Porque Está La calle Las flores Los soles Los focos La bendición De respirar Inspirarse en los otros El mundo está lleno De cosas hermosas Y tú volviéndote loco De verdad Perderte tanto Por tan poco Me Aquí me está gustando más Teo Mucho más O sea Comparativo De su primer round Hablo Más que réplico Obvio Me parece Desecha La altivez Esa que te inspira Si tu cabeza Delira Y aspiras A la grandeza Pero Te tropiezas Cuando conspiras Y no escuchas A la lira Ni admiras Su simpleza Tus medidas Son alternativas Tiesas Juzgando Que el que reza Está escupiendo Para arriba Con comida en la mesa Y falsas expectativas Desechando la cima Fingiendo que no te interesa Aquí Cero de relleno Cero de relleno Es un hilo conductor Tan 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 Papapapam Papapam Una crítica Todo el rato Al personaje de réplica Aquí muy bien enfocado Pero está justo acá arriba Aspirando a la grandeza Y eso lo único que dice Es que tu certeza Es mentira Y si no es una mentira Entonces cuál es tu certeza Dale pas a tu cabeza Date un segundo Y Respira Porque yo Voy de frente Como Ramsés II En un carruaje de fuego Guiado por serpientes Que tocan flauta Las manzanas doradas Del jardín de la Gésperide Giran como satélites Al lado de mis plantas Los horrores cósmicos De Edgar Allan Poe Después de oírme Se convierten en musas Con aura santa Y Manucho Conflicto Después de escuchar mi rap Se va a terminar llamando Manolito Bandera Blanca Y Permiso Perdónenme Permiso Permiso Meteorólogos estudian Mi lluvia de agua bendita Y mis bosques Hechos de madera antitermita Donde habitan machis Y araucarias exquisitas Y tormentas de conciencia Que la ciencia no se explica Fuente de inspiración Para la razón expedita Con hechos de inspiración Y convicción infinita La verdad no está en ti La verdad está en una abuelita Que no sabe leer Porque no lo necesita Palpitaciones profundas Que confunden tu anhelo Miguel Ángel del siglo XX Agotax con Donatello Con el amor de un niño Y la paciencia de un abuelo Estas rimas son pinceladas De cielo Y Del inicio que soy heavy Fenix fenicio Y sé crecer terreno estéril Me atrevi a decir mi juicio Y ahora ando ready Alquimizando mi ready Formando una escuela heavy Con base en ori principio Pavimentando el ripio Frente al limpio Que dice estar limpio Y trata al otro de sucio No ha tomado pala ni chuso Es por eso es que está limpio Pero en verdad no está tan limpio Está en desuso Y De la escuela de la risa de Maitreya No solo somos azar Entre formas que se atropellan Cada 24.000 años Aproximadamente La civilización se reinicia Pero siempre quedan huellas Cabalgatas celestiales Light Pegaso De esa incella Existen templos solares Con verdades y epopeyas Energías elementales Con enseñanzas fundamentales Para unir tus planos mentales Con las estrellas Y Como dije En las estrellas Como dije Me gustó eso del superhombre Porque Tiene harto que ver Ya que En las estrellas También existen templos El sol que nos da vidas Es nuestro mayor ejemplo Porque un kilómetro más lejos Y es más Y en las estrellas Que se ríe Gracias Y en las estrellas Y en las estrellas También existen templos El sol que nos da vidas Es nuestro mayor ejemplo Porque un kilómetro más cerca Y esto sería Porque un kilómetro más cerca Voy a romper así que tranquilo En las estrellas También existen templos El sol que nos da vidas Es nuestro mayor ejemplo Porque un kilómetro más lejos Y esto sería la Antártida Y con solo uno más cerca Esto sería el infierno Y casi nadie Se hace la pregunta ¿Qué hace que la vida Sea un sistema perfecto Con ecuaciones y espirales De Fibonacci Que están presentes En cada porción De movimiento Al punto que hemos creado Una sociedad completa En un planeta vivo Que ha sobrevivido Al desierto Ya que estamos Milimétricamente programados Para autoprogramarnos Creando conocimientos Y si tan solo fuésemos Y si tan solo fuésemos Más de lo que creíamos Y esa chispa divina Que nos otorga el aliento Nos activar instintos De un humano nunca extinto Y que la verdad de Cristo Sea que vive aquí adentro Y si tan solo Muchas gracias Muchas gracias Y si Y si nuestro mismo cuerpo Fuese un sistema perfecto Hecho a imagen Y semejanza del universo Una combinación perfecta Entre química Matemática Biología Genetismo Divinidad Y conceptos Y si nuestras emociones Fuesen puertas Para nuevas emociones Creaciones Razones Y advenimientos Y si la magia es real Y este mundo es mental Y tu alma es inmortal Y nunca estuviste atento Ya que Ya que Hablaste del superhombre Por eso en el free Te planteas Como el niete del momento Y tu filosofía Se pone fría con el tiempo Señalas a quien duerme Creyendo que estás despierto Nietzsche dijo que Dios ha muerto Y te dijo que Dios ha vuelto Round 2 Muy bueno este round Fuerte ruido para Teo Por favor Muy bueno, muy bueno En comparativa al primero que hace Al que pone Me parece infinitamente superior Muy poco relleno En este segundo round Mucho más profundo Más personalizado también Round de teorema 1-1 Superior a réplica Y superior a sí mismo Ah, ¿qué pasa? Que Dios ha vuelto Pero ¿quién es el que está lejos de su casa? Yo, yo Yo, yo, yo Pues bien No Pues bien, Teo Tener un mundo interior rico No es lo que te figura Sino algo muy distinto Yo me dedico A vivir cada vez más presente Es decir, cada vez más cerca Del infinito Para aprender y conectarte Debes vivir cada instante Sabiendo que será la única vez Que lo vivas Vivirlo sin querer que se termine Y sabiendo que va a terminarse Es preciso alejarse Del mundo Porque en este mundo La gente se enorgullece De lo que debería avergonzarse Y suerte que Agüita Yo Agüita Suerte que Suerte que Cuanto más mierda Más lo aprecian Cuanto más brilla Más lo desdeñan Porque la mierda Es fácil de consumir No requiere ningún trabajo activo De uno mismo Por incorporar El producto artístico Ser estúpido Es el requisito único Para lograr Captar el mensaje Que busca transmitirse En cambio Los que nos hemos hartado Aquí para los que no habéis entendido El primer round De réplica Se está haciendo la crítica Ahora vosotros De por qué no lo habéis entendido Captar el mensaje Que busca transmitirse En cambio Los que nos hemos hartado De la basura Y nos tomamos Más esfuerzos conscientes Para imbuir de más complejidad Y sutileza Nuestro producto Precisamos Que el oyente haga Asimismo Su propio esfuerzo De atención E interpretación Del contenido Pero el humano de hoy Consumista Lo que menos quiere Es poner un esfuerzo De su parte Para aprender algo nuevo Y consume arte Como si fuese una hamburguesa Quiere que se la sirvan En la mesa Y si no pide Que les hagan el avioncito Es porque al menos Aún conservan Algo de vergüenza Vuelve a hacer lo mismo Que ha hecho en el primer round Pero ahora pone el foco En la gente Que ha dicho Que no El primer round Que esto Es que no No dice nada Para vosotros Da justamente Para de líneas Si les aburre el rap Significa que hay algo Que ustedes mismos No están haciendo Y es ir a escuchar A los verdaderos Grandes maestros Y si hay una barra Que no entiendo Paro el video O la canción O busco la letra Y la leo Con atención Confío En que el problema Soy yo En que yo soy el culpable De no encontrar nuevos tesoros Eso es muy importante Eso es muy importante Cuando yo no entiendo Algo normalmente La gran mayoría De las cosas Aunque a veces También peco De ignorante Siempre me digo yo El problema soy yo O sea El planteamiento que hago Cuando analizo algo Que no termino de entender Es el problema soy yo Me falta información Me falta Me falta saber Me falta sabiduría Para analizar esto ¿Sabes? Entonces Un poquito Eso es lo que os aconsejo Normalmente Cuando no veis algo detrás Que esto me pasa Por ejemplo Desde las letras De mis canciones Por ejemplo Hasta el uso del autotune En general En la industria musical Hasta mil historias En las que vosotros Creéis que Ah No, eso es una mierda O no tiene razón de ser Pero la tiene Desde la cosa más pequeña Que tú creas Hasta la cosa más Más grande Desde lo más minúsculo Hasta lo más mastodóntico ¿Ves? Deberías aplicarlo Con la disonancia ¿Ves? Por ejemplo La disonancia Vosotros planteáis el debate Como único Y absoluto Cuando realmente Os podéis preguntar ¿Y si es que realmente Hay algo que yo no sé O que no estoy entendiendo? Y realmente Lo que pasa Es un buen debate Con el de las disonantes La gente no lo quiere entender De que palo Puede rimar con pelo Por ejemplo Con lo que hay Ya está Pues porque no rima Claro, ya está Si sabéis mucho Sabéis mucho Todo paro el video O la canción O busco la letra Y la leo Con atención Confío En que el problema Soy yo En que yo soy el culpable De no encontrar nuevos tesoros Y salgo de mi soberbia De creer que ya descubrí todo Dejo mi lugar cómodo Recién ahí comienza La verdadera travesía Desde lo superficial Hacia lo real Y me empiezo a dar Yo no puedo aplicar Lo que dice aquí Replica y decir Y si el problema soy yo Del que no lo entiendo Porque soy yo El que da una nomenclatura A un movimiento Que ocurre No es que yo De repente me haya inventado De la noche a la mañana Ah, existen unas cosas Que se llaman las disonantes No, esto es algo Que se llevan haciendo 20 años Solo que en el freestyle Ahora es cuando Está como empezando A florar por todos los lados Empezó en Alicante Y haré muchos más sitios Y haré más raperos Que se hacen Por ejemplo Si es más lejos El X Que traje a la jornada 3 Entonces aquí el debate De entendimiento Y capacidad de análisis No es mío Porque yo simplemente Lo entiendo Y le doy un nombre Que porque no tenía nombre Se mal llamaban asonantes Y sois vosotros Los que Desde un pedestal Entre soberbia Y desconocimiento Tratáis de Esgrimir Lo que son las disonantes O que no existen O que no riman O que directamente No tienen credibilidad No tienen una valía No son ni tan siquiera Legítimas Y es como en plan Bueno Vale No te has preguntado No has hecho ese proceso De por qué esto De preguntarme Tal vez soy yo el que está El que está errado Tal vez debería haberme Temas del 2010 O del 2012 De gente rapeando En Madrid Ya con este estilo En temas No sé La verdadera travesía Desde lo superficial Hacia lo real Y me empiezo a dar cuenta De lo malo Que es el rap falso Y básico En cambio Asomarse a mis vértigos Es asomarse Un paraíso temido Todos temen A este paraíso Porque implica La caída De su idílico Paraíso falso Al cual viven Apegados El humano Ya la he escuchado Más réplica Es que es maravilloso Es la generación Que hace a veces Yo creo que Habemos Bueno lo de Habemos Ya empieza fuerte Gente a la que simplemente No le gusta Por muy válido que sea Correcto Puedes decir A mí no me gusta La disonancia Pero lo que no puedes hacer Es tratar No de ridiculizar Pero si no De desacreditar O como que El argumento Que utilizo No es No es correcto No es válido Lo es Buscarle Una terminología Una nomenclatura Un nombre A un movimiento Que se lleva haciendo Es algo Normal y corriente Ya lo baneo yo Socorro No te preocupes Porque hoy estás un poquito A mi mod se le respeta Punto número uno Me da igual Lo que estéis hablando Pero lo último Que va a pasar Es que le llames Estúpido bobo A un mod Punto número uno Se respeta A los moderadores Se respeta Porque es como si Te dirigieras a uno A mí mismo Entonces te diriges A una de mis pértebras ¿Entiendes? Entonces esto De fatal respeto Y del minuto uno Tratar de desprestigiar Lo de replic Tal y tal Eso te lo paso Pero ya a un admin No ¿Ok? Respeto Punto número uno Luego cuando vuelvas A ver en qué tono vuelves Pero si no te voy a permabanear Para que quede claro Y nada Volviendo al tema Vamos a recapitular Con lo de replic Y aplicaros un poquito más La crítica que está haciendo Hacia la estupidez humana Porque creo Que hoy hay mucho estúpido En el chat Lo malo Que es el rap falso Y básico En cambio Asomarse a mis vértigos Es asomarse A un paraíso temido Todos temen A este paraíso Porque implica La caída De su idílico Paraíso falso Al cual viven apegados El humano Es un esclavo Apegado A sus cadenas Aferrado A sus pesadísimas cadenas El paso que uno tiene que dar O por mejor decir Retroceder Es soltar Una de ellas Pero uno está empecinado En apretarla fuerte Cada vez más fuerte Y siente un gran temor De perderla Yo ya lo he comprobado Con varios alumnos Que vienen siendo fanáticos De raperos falsos Y rápidamente Perdón Luis Lo que te trato De decirte Es que te pueden no gustar Y no te llamo estúpido A ti Quien quede Sentirse representado Y a quien le quede el saco Como dicen por ahí De estúpido Que se lo ponga Lo que quiero decir Es que Y con esto termino Las disonancias Te pueden gustar O no Lo que no puedes hacer Es tratar de secretarlas Y decir que no es válido Cuando hay freestyles Ganando competencias Con ese estilo Con varios alumnos Que vienen siendo fanáticos De raperos falsos Y rápidamente comienzan A descubrir la esencia De este arte Y su mirada se renueva Pero eso solo puede transformarse Con un trabajo Y estudio activo Y minucioso No es suficiente Con esperar A que de pronto aparezca Y dicho sea de paso Obviamente que si paso Seis horas diarias En redes sociales Voy a ser una larva estúpida Sin la energía Ni la inteligencia Para consumir buena poesía Y buena música Dios Si estás acá viendo esto Es porque el rap te interesa Entonces tu alma Está buscando encontrarse Con la esencia de esto Pero Para vislumbrarla En toda su profundidad Es tu responsabilidad Llegar Hasta el fondo Trabajar En pos de investigarlo Descubrirlo Y estudiarlo Yo Recuerdo Que una vez Teo me confesó Que no lograba ser el mismo Cuando estaba en el escenario Yo le contesté Que me ocurría lo mismo Pero él no parece Haberse tomado la cuestión Muy en serio Aparentemente Continúa traicionando Su alma Por galardones Y premios Autoengañándose Es un poco la misma crítica De la gente En el primer round Aparentemente Continúa Traicionando su alma Por galardones Y premios Autoengañándose En las estrechas Quimeras De su corazón Ingenuo Te creías un magno Y titánico coloso Mas Siempre fuiste pequeño Pero solo despierta Una tragedia Del tamaño De tu sueño Round 3 Fuerte ruido Para Manucho Por favor Fíjate que el segundo Me parece Intrascendente O sea No dice nada Como tal O sea Trata de proseguir un poco Con el primero Y no No le sale Y esta aquí Tiene una crítica Un poco a La gente Que yo creo Que no termino de entender Lo que trató de exponer aquí Y en general También Cuando se critica A cosas tan elegantes Y tan enriquecedoras En el arte Y en la filosofía Y luego se consume Mucho más Otro tipo de Cuestiones Más banales Más superfluas Y que no tienen Una trascendencia real Por así decirlo O pueden ser programas De televisión Basura Reality Y demás Muchísimas gracias Manu Pero no es un poco hipócritica Que critique Todo lo que él también hace Me refiero Están en el circuito competitivo No se pregunte ¿Verdad? Ahí está Pero Es que escuchar Cuando alguien hace una crítica No está asento De ser hipócrita O de ser contradictorio Él emplea también El mismo altavoz mediático Que denuncia Claro Ahí está la cuestión Lo de Réplique también es criticable Pero está haciendo otra crítica O sea No invalida la crítica de Réplique Que él mismo Sea hipócrita en ese sentido Es otra crítica La crítica de Réplique es una Y la crítica hacia Réplique Por hacer también lo mismo Que hacen otros Es otra Es otra Mira Hermano Incluso Él se autoincluirá en esa crítica Me veo en la obligación De refutar completamente Cada una de tus ideas Porque No es que yo venda mi alma Por un campeonato Pero si gano un campeonato Hago que los niños crean Ok Y en ese momento justo Los sueños se moldean No solo soy un pequeño Soy un pequeño que rapea Linda Y ahora vamos con lo escrito Voy con la marca De los dragones micaélicos Ejercicio de visión remota psicodélico Apelando a la poesía Como ejercicio profético No como una verborragia De mero valor cosmético Planto un árbol energético Y al lado una flor roja Aprendo a hablar El idioma del viento Entre marea roja Vivo entre La capa invisible de las cosas Encarnando frente a ti Una autoridad silenciosa Habito entre avatares Activo tu kundalini Vine a soñar Benjamín solar parravicini De la escuela de Huidobro Y la llama de Saint Germain Y si ya no tiene velo Que cielo tus ojos ven Quimera de fuego rojo Con ojos de cobra Guerrero de amón Rate a la guerra Pero te honra Hermestrime gisto Como es arriba abajo Y en el camino que escogiste No hay atajos Dos serpientes en un mismo caduceo Si estuvieses dentro tuyo Callarías tu balbuceo Sumergirse dentro tuyo Requiere saber buceo Y mucho más Si tu interior es el sótano De un museo Va el buceo Va el buceo Muy linda, eh ¡Ah! Muy linda, eh Muy, muy, muy linda Pues este ballet Vengo de gala Como Galadriel A hacer gala Malad... Pues este... Esto me parece... Yo diría que es frister Vengo a hacer gala Como Galadriel ¿Sabes? De hacer estas cosas a mí Pues este ballet Vengo de gala Como Galadriel A hacer gala Va, perdón Pues este ballet Vengo de gala Como Galadriel A hacer gala Malabariar entre rapeos Sin malabares Ni bars malas Valentía de William Wallace Wallace Me salieron alas Llora llenos alas Balas no entran a shambalas Ciudad de cristal sagrada Yo sé que existen las hadas De a Merlin con una espada Y tú hablas de astrología Cada diana es una estrella Y ensimismado en ti mismo No ves que la vida es bella Puestas de sol en el Nilo Entre Karnak y Saqqara Tributo de palabra Al alma que encarna en mi cara Redes reveladas Alas plebes desveladas Entre mentes entrenadas Para siempre bien regadas La serpiente verde clara Siente cada movimiento Paisaje y tesoro Oro más allá del tiempo Yo Cada vez que oro Oro más allá del tiempo Y es por ti que esta vez Oro en mi versión Del Padre Nuestro Palpo el santo reino Y honro a la sagrada madre Esta virtud de dualidad Que hace esta experiencia impecable Lenguaje descifrable De un paisaje inamovible Cada cielo es alcanzable Y lo que sueñas es posible Muy lindo Pero me parece un poquito La misma problemática Del primer round Porque Aunque está más pulido En este tercero Te veo colérico Entre tus merodeos psíquicos Pero eres parte de esto Y aquí estamos pa' ayudarte Si tenís guerra algún día Estas dos manos son tuyas Y si tenís pena algún día Aquí estamos pa' abrazarte No nos olvidemos Que somos todos hermanos Y vos sois mi hermano chico Y como tal voy a cuidarte Y hasta va pa' todos los hermanos Que si se sienten perdidos Búsquense hasta encontrarse Si Porque Porque Vos estáis perdidos Hermano mío Despierta Aquí todos te queremos Y te vamos a abrir las puertas Deja de mirarnos De esa forma deshonesta Y ven a comer tranquilo Que aquí la mesa está puesta Habla de tus sentimientos hermano No te sintáis mal Y mucho menos Si el oro nacional Proyecta tu carrera Y pega con rap real Y no te olvides Que en freestyle Podís ser campeón mundial Cállale los higos A todos los que hablen mal Y no dejís que nadie Te baje a la moral Imagina que con poesía Esto es viral Teorema contra réplica Rapeando de igual a igual Porque Porque Te avalo el vals Pero dentro de tus bars No hay bálsamo Solo un mal sabor Detrás propio De un río málsano Eres parte de esto Respetanos Y álzanos Sé que eres mucho más Que un pseudo-misticismo envasado Pico pala y ásado En el cazador del cazador Soy Leonardo da Vinci Y estoy pintando sobre el álamo Guerrero álado Que ha nadado Entre lagos de relámpagos Los ábaros No entran a ábalos Porque recuerda Que todos somos niños en el fondo Que la vida es un regalo Y que este mundo es redondo El desierto es del que lo camina El mar es de quien lo surca Y que algún día estuve mal Y hoy estoy mejor que nunca Y te deseo lo mismo hermano Te deseo lo mismo hermano A lo vivo que sí hermano Y te deseo lo mismo Porque Skype is the limit Y yo tampoco me inhibí Escribí lo que viví Hasta recibir lo que recibí Divinizo el paraíso que hay en mí No me dividí División en callejones Donde no llega ni viví Me eximí de tu facsímil E hice brindis con mi espíritu Y ahora más duro que Stilis Te digo a ti Se finí All master de estos dealings Más de Osiris Que de Siri Más de campo Que de Siri Más de feelings Que de skin F*** Luego la literación De Son of the Son La nueva época hermano Maestro del artilugio mental Brujo del flujo en metal Dictamino lo verbal De forma innata Expresiones artísticas Crísticas prístinas Crean verdades oníricas Que sirven como mapa El MC es el que trae El más allá Y hacia el más acá Como la camanchaca No solo un acá Pa destacar Y sentarse en la hamaca De la tierra del tacataca Los toquis Y las tocatas De no dejar que nos toquen Ni acatar a quien te atacas Eso es Chile hermano Y a veces me pregunto ¿Qué es eso de las peleas Entre la gente latina? Si somos países hermanos De gigante tierra andina Con una cordillera Hermana Y a la vez prima Padre y a la vez madre Suelo y a la vez cima Con 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 Pampas hermosas De cóndores encima De poetas Magia y trova Inspiradas por la rima Separados somos alfiler Juntos somos esgrima Argentina ama Chile Y Chile ama Argentina Fuerte ruido Porque Hermano ¿Y pa' qué? ¿Y pa' qué dividirnos? Si el corazón es indivisible Manero sentir como en casa Manero sentir libre Y si algo aprendí de Argentina Es que nada es imposible Separados somos fuertes Pero juntos invencibles Porque Si hermano Estuve mal Tuve 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 en la oscuridad Muy dentro En algún tiempo que pasó Niño prodigio Con vestigios De una herida que sanó Pero dime ¿Cuál es la diferencia Entre tú y yo? Si soy otro más Que le grita al mundo El hip hop me salvó No hay ninguna Y El niño bendecido Hijo de la Araucaria Vino a plantar la raíz A esta tierra milenaria Que el mundo lo sepa Cañete está en el área Ha sido un gusto Llevarte la contraria Raúl Tremont Me he visto mucho el cierre Pero hace una cosa Para mí Contra todo pronóstico Es un 2-1 de Réplique Para mí es un 2-1 de Réplique Me quedo Más con la versión de Réplique 100% 100% Primer y tercer round de Réplique El segundo Porque Réplique Es que no planta Absolutamente nada Bueno Nada Si vosotros veis Que es un 3-0 de Teorema Porque no hace absolutamente nada Réplique Fantástico Perfecto Lo entiendo Os entiendo No lo comparto Pero entiendo Porque la gente Piensa que Teorema Hace un 3-0 O que esta batalla Es aburrida Muy bien Nada Fantástico Yo como tal Veo muy Además de que veo legítima Veo muy bien Plasmada la crítica Tanto la que hace en la primera Como la que hace en la tercera Y para los que decís Que Réplique no hace nada En esta batalla La última crítica La del tercer round Es para vosotros Jugadores Es para vosotros Justamente Revisionar la batalla Prestar un poquito más de atención Y hacer Una segunda escucha Para una segunda opinión Para comprender un poco Lo que trata de hacer Porque Yo creo que si vais directamente Ya no con el argumento De 3-0 Teorema Sino con el Réplique no hace nada Vais a daros cuenta En el momento de Por qué esto ha abierto debate Y por qué estamos hablando De lo que ha hecho Réplique Si justamente Nos ha puesto a debatir Si es bueno o no ¿Tú crees que algo Que es intrascendente Algo que es poco relevante Sienta la gente a debatir Sienta la gente a filosofar O hablar de cuestiones importantes De la vida O de críticas sociales O de críticas artísticas Ya te lo adelanto yo No Pero lo que ha hecho Réplique Sí Y no una Dos Tres Cuatro Y más ocasiones Tanto lo del primer round Como lo del tercero Para mí eso tiene Mucha más valía que decir Vengo en un murciélago Alado Dragón De Komodo Fusionado con Las espadas ninja De Kill Bill Traídas desde el Kilimanjaro ¿Entiendes? Para mí eso tiene Muchísimo más valor Que Ojo No el resto Valor de Teorema Pero creo que Teorema Tiene muchas carencias En el sentido De mucho relleno De mucha divagación Sin decir nada De que es Cleopatra montada En una serie de caballos Con serpientes aladas En el cabello ¿Entiendes? Para mí como tal Creo que Teorema Tiene punch O lo que es Cierres Plot twists Muy sorprendentes Muy gratos Y muy buenos Replique no tiene Esos plot twists Como tal Que alguno tiene ¿No? Como el pesimista Y el que es positivo Y tal Y como el Un estúpido Comprende simplemente Tal esto Y cree que El arte Son como hamburguesas ¿No? Entonces bueno Para mí como tal Creo que es una batalla Que gana Replique 2-1 Respeto para el que Piense que gana Teorema 2-1 O 3-0 Porque es que lo Comprendo Porque como que Omite por completo El que pretende O que hace Realmente Replique Y nada Buena batalla A mí no me aburre Para nada O sea Es más Me parece muy interesante Lo que pasa es que No es No socio entretenimiento ¿Sabes? En el sentido de Ah Mero espectáculo Me pongo yo a ver esto Y me voy a echar unas risas O voy a ver unos barrotes De locos ¿No? Es otro tipo de batalla Escrita También muy lícita Y otro estilo Que a mí En lo general Pues para un día Está bien Oye ¿Por qué no? Y para otro Y para esto y tal Es depende Es depende ¿Sabes? Si se trata de batallar Es 3-0 Depende de lo que tú Veas como concepto De batallar En una escrita ¿Entiendes? Claro O sea Cada cual que analice Con las herramientas Recursos y criterio Que tenga Para mí esta batalla Es un 2-1 Y para nada Me parece aburrida Me parece muy interesante Pero es justamente Lo mismo que dice Replik Es mucho más sencillo Y llano Ponerte a la televisión Y ver padre de familia Que realmente Ponerte a analizar Lo que quiere decir Replik Y lo que quiere decir Teorema También En ciertos Aspectos de la batalla Haciendo una crítica Tanto a sus personajes Como al arte Como al rap Como a la estupidez humana Claro Es mucho más fácil Ponerte padre de familia Sin más lejos Y sin agritud Que yo también veo padre de familia Pero no por ello Desacredito Y le quito legitimidad A lo que tratan de hacer En esta batalla De los filósofos Del siglo XXI Que lo podríamos mirar así Como los nuevos filósofos De estos años actuales Nada más muchachos Like, comenta, suscríbete Vente a Twitch Y nos vemos en el siguiente vídeo Se despide Rodrigo Quesada Para